Realmente es una emoción muy grande, creo que hay mucha gente que está dispersa por toda la Argentina y a veces en el exterior que ha nacido ha tenido sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus familiares en Punta del Agua y bueno, yo creo que hoy el pertenecer a esta localidad a uno no solamente lo llena de emoción y orgullo, sino también de compromiso, de estar en estos casos dirigiendo los destinos de esta localidad, como bien decías, con una gente que es tan sencilla, se caracteriza por una gran humildad que tiene, unas instituciones, tenemos cinco instituciones en la localidad que realmente son los puntales de la localidad, nuestra Virgen de Rosario, como lo expresaba en las redes sociales yo, que es la que por ahí nos protege. Realmente un pueblo con muchísima historia y pujante, siempre trabajando. Realmente es muy emocionante que un pueblo con tanta historia hoy cumpla 326 años. ¿Cómo se viene dando la historia en función de que seguramente por allí la población se incrementa, va disminuyendo? ¿Con cuántos habitantes cuenta hoy Punta del Agua, Daniel? Bueno, mira, Punta del Agua hoy tiene aproximadamente en lo que es la zona urbana 200 habitantes y otro tanto, es decir, otros 200 en la zona más próxima influyente que es la zona rural. Punta del Agua viene de tener a principios de los 1900 hasta 5.000 o 6.000 habitantes. Realmente era una comunidad, no solamente la comunidad de Punta del Agua, sino hablando siempre también de la jurisdicción y la zona rural, era algo muy grande, que bueno, debido a las crecidas del Arro de Agua, que después fue canalizado, debido a lo que fue el rendido del ferrocarril, hicieron que obviamente la gente fuera dejando Punta del Agua y yéndose a vivir a estas nuevas ciudades como Hernando, Río Tercero, Tancacha, Generaldeza, las partes, que bueno, que fueron estando cerca de las, o sea, sobre los rendidos del ferrocarril y obviamente con mayor posibilidad de trabajo y bueno, eso es lo que pasó, que bueno, bajó mucho el nivel de gente que vivía. Bueno, ahora está repuntando mucho porque los costos de vida, obviamente en Punta del Agua son mucho más bajos que en una localidad de estas y bueno, hoy Punta del Agua cuenta con todos los servicios, como una ciudad grande, salvando las distancias, ¿no? Cuenta con servicios educativos que tiene una escuela secundaria, cuenta con servicios de salud como una localidad grande, cuenta con un sistema de seguridad, con la policía y móviles y personal que también, digamos, le dan tranquilidad a la gente. Nosotros todavía tenemos la suerte de dormir con las puertas abiertas, una localidad muy pequeña y bueno, pues sobre todo, digamos, la calidad de vida. Los vecinos de Punta del Agua tienen la calidad de vida, como cualquier ciudadano de Villa María, ¿no?